vamos a jugar en xbox one la misión del espacio de call of duty ghosts la misión emblemática esta parte yo creo que la hemos visto en todas y cada una de las promociones del juego hemos visto el perro y la misión del espacio exterior donde como veis nos movemos fuera fuera de las naves me refiero en gravedad cero con los gatillos delanteros del mando vamos ascendiendo y descendiendo para movernos en el plano tridimensional que nos que nos procede cuando estamos en el espacio no es una de las misiones más espectaculares de la aventura una misión divertida no esperéis realismo no esperéis que esto trate de ser fiel a los principios de la física porque eso no lo vais a encontrar pero sí que tiene sus puntos espectaculares y quizá un tono de épica que siempre se agradece sobre todo en la parte principal de un juego que al final tiene que ser lo que te enganche a continuar llevamos tres meses en el espacio como nos dice nuestra compañera y parece que ya como si esto fuese la película de moon estamos a punto de regresar a la tierra pero creedme que algo truncará truncará nuestros nuestros planes y es que aquí va a empezar call of duty aquí tiene que haber un conflicto importante que va a ser lo determinante para el resto de la aventura y es que si os hablaba de verosimilitud aquí tenemos un asalto a una nave del espacio exterior esto es verdaderamente es una cosa rara y extraña que nadie vea venir a los asaltantes cuando estamos en el espacio exterior y no hay absolutamente nada de nuestro alrededor pero acaba de pasar entran los atacantes por esa esclusa y se disparan las alarmas y comienza y comienza esta esta misión que es bastante divertida el rifle viene hacia nosotros y vamos a dispararle en la cara para esta entrega de call of duty prometía sendos cambios prometían que iba a haber un motor gráfico renovado prometía que iba a ser un corte pero realmente si queremos disfrutar de un call of duty de nueva generación yo creo que por lo menos tendremos que esperar al año próximo este es un juego muy solvente a mí me parece buen call of duty buen representante de la saga y creo que quien sea fan no va a encontrar decepción ni en la campaña ni en lo que es el apartado online que funciona tan bien como como funcionan entregas anteriores quien no le guste call of duty quien espere un salto grande en esta entrega evidentemente eso no lo va a encontrar el motor gráfico sigue siendo muy similar a lo que hemos visto en juegos anteriores en black ops 2 o en modern warfare 3 la versión de actual generación de next year vamos a decir la versión de xbox one y playstation 3 sí que tiene una evolución visual a lo que nos encontramos en las plataformas de xbox 360 y playstation 3 pero realmente no es un salto tan acusado como se puede ver en un en un battlefield por ejemplo no que ya había una gran diferencia entre la versión de pc de battlefield 3 y la versión de consolas y en la versión de playstation 4 nos encontramos un acabado muy similar al que tiene el juego de ordenador aquí explota todo nuestro alrededor pero tranquilos porque nadie muere todavía nosotros salimos indemnes de este ataque salimos indemnes de la explosión de nuestra nave aquí nada rasguños meramente pero es que nuestros compañeros nuestros enemigos que explotó justo debajo de ellos la nave también andan por ahí flotando y tendremos que dispararles ahora por lo tanto pero similitud lo que os decía cero pero épica para parar para parar un camión realmente nuestro objetivo es destruir odin destruir el cañón intergaláctico que ahí tenemos delante en las aspas podéis leer odin como veis ya lanzó un ataque a la tierra ahora va a disparar otro todavía está a punto de disparar ahí va un segundo ataque contra la tierra como veis esto va a tener unos efectos devastadores y convierte a este acto en un en un conflicto planetario que al final es lo que da origen a el resto de la trama y está está condicionando el resto del videojuego no si en call of duty mother warfare 2 era la misión de no más rusos aquella que entrábamos disparando a diestro y siniestro que fue polémica y polémica en todos los medios generalistas y de todo tipo la misión emblemática de este videojuego es sin duda esta no el espacio el espacio exterior es una misión que seguramente recordaremos cuando pensemos en call of duty ghosts no es tan rompedora como aquella misión a mí me parece más divertido esto de entrar y disparar a diestro y siniestro un montón de gente la verdad que a la hora de jugarlo no era nada que tú dijeras es espectacular en cambio esto sí esto recuerda películas de ciencia ficción quizá no las mejores pero pero sí que tiene un punto de épica que a mí es una visión que particularmente me gusta pero claro esto no tiene la misma trascendencia a los medios no ha sido igual de sonado no ha supuesto lo mismo que en su día anterior y aquí vamos a ir cortando porque como veis hemos destruido odin pero pero perecimos en nuestra misión por salvar la tierra